saludos sufro bolson bienvenidos a mi canal vamos con otra sesión de progreso estábamos bueno subimos probar subir un grifo vamos a dar subirlo un poco más para ver cómo cómo son los porcentajes para tenerlo ya todos me faltan son dos porcentajes creo bueno tres realmente o bueno lo que sea y vamos realmente que no sé cuándo te faltan niveles como si deja subir luego demás así que no sé exactamente cuánto me falta vamos a seguir en la 49 porque donde me va a permitir hacer las cuentas correctamente y luego vamos a hacer una 50 para comparar porque 50 se permite subir el grifo un nivel más teóricamente tendrán por una probabilidad bastante mayor de de ancestrales mapa nuevo y pero vamos a lo que es subir el grifo que es lo que estamos intentando hacer porque es mejora segura de poder no depende de oye que azar me ha salido algo que puedo usar no lo puedo usar y va a ser muchísimo más difícil simplemente por un nivel más así que puede ser curioso para esta esta la estaba haciendo aproximadamente en cinco minutos depende de lo que me pase ahora o no y bueno ahora debería ser incluso más rápida no hemos ganado hemos ganado teóricamente un 75% de años lo que estimado creo es una cuenta muy rápida pero también he preparado un poco mejor el paragon de cara a lo que dijimos de ir por el otro lado así que fuera antes de empezar esta grabación he ajustado eso para que se corresponda y sigo bueno ajustado al paragon que realmente he conseguido con este sigo ahí sin poner un montón de puntos de paragon que no son míos y no me los merezco y el paragon y el paragon da bastante poder inicialmente así que no quería despirtuar eso sinceramente nada ponerme 200 puntos de paragon por subir a nivel 60 porque ni siquiera lo tengo todavía reales no sé si voy por 125 ahora mismo no me acuerdo cuando subamos a otro nivel volveré a hacer las cuentas no me deja entrar con elevado era un poco raro eso haciendo tanto daño realmente el ultimate tampoco tiene tanto sentido no lo hago no no Pero bueno, al final, aunque hayamos ganado mucho daño, tampoco podemos ir infinitamente más rápido, porque los castellos es lo que hay, los reinicios es lo que hay, y lo que suele hacer es desperdiciar más daño, ¿no? Que no muero. Estamos yendo solo, bueno, vamos a tardar 4 minutos y medio tal vez. Bien, más o menos ha sido eso, ¿no? 5 legendarios, y lo que quiero comprobar es esto, 3 niveles, sigo teniendo 70%, he fallado, por desgracia, 2 niveles sigo teniendo 70%, un nivel sigo teniendo 70%, y bueno, pues el 0 no lo puedo probar, porque no me queda, pero parece que es también 70%, lo que no tiene sentido, 49, 49, 70%, esto no es lo que mostraron ellos, o sea, es que escale de otra forma, más arriba. Lo único que explica es que ni siquiera haría falta hacer la 49 para subir el glifo aquí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que tenemos aquí un glifo a 48, vamos a ver cuánto tardaríamos en subirlo. Haciendo. Haciendo. Haciendo, de nuevo, bueno, creamos una 50 para comparar, ¿no? También. Creamos una 50 para comparar, ¿no? Venga, vamos a quitarnos la del medio. Aquí ya no necesitan la armadura, no necesitan todo. Perdón. Pero bueno, como me pasaba de daño, tampoco vamos tan malo, pero es que aquí puedo morir. Ahí después del ultimate, fijaos la leche campeón, los lobos. No se donde está. No se donde está, vale. ¡Ay, parece que hay herida, todo en pego, ¿dónde? Dios, qué gusto. Dios, qué gusto. El combo cuervos-lobos es bastante potente, porque impide que se muevan los élites y si estaban bien posicionados. Lo que pasa es que en algunas direcciones te atacan antes de que tú llegues a poder tirar nada, porque no ven lo mismo hacia la derecha que hacia abajo, por ejemplo. Pero bueno. Me he liado ahí, porque no quedaban enemigos. Por tanto, no he ganado buff. Aún no he tenido suficiente espíritu. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Y listo. Dios. No consigo ningún reinicio, eso es malísimo. Estamos protegidos, creo, detrás. No, mal tirado eso, era al revés. Bueno, un, dos, tres, es un legendario más, más la probabilidad de que haya extra. Y bueno, me queda subir este a 50 y ver qué pasa. Un punto 50 sigue siendo un 70. Vale, luego bajo un 55. Ok, vale, esa prueba está acabada. Hemos tardado aproximadamente un minuto más que cuando quiera hacer estas cosas rápido, pues imagino que es bastante tiempo. Oh. El anillo no estaría más espectáculo si me pudiera permitir quitarme resistencia, ¿no? Critica al modo en speed. Es que ahí es donde llevo a ser vulnerable ahora mismo. El anillo todavía no lo he mejorado, no lo he cambiado. Pero bueno, la resistencia de rayos no puedo hacerlo ahora mismo. Vale, hemos subido a 219, vamos a poner el paragon. Vamos a calcularlo. Esto sería más... Este, 242 millones. Un ciento, paragon, 132. Hoy, 83 puntos. Y... Aquí... Queremos venir... Así... Justo lo puedo poner. Aquí es donde quiero poner... Luego el de intelecto. Cuando lo tenga bien, cuando tenga muchos puntos. Voy a poner este cuando pueda conseguir... más... A ver... Bueno, puedo conseguir los 59. Así que mientras tengo que poner otro de intelecto para que me haga la... de ideas. Supongo que es... este. Aquí lo tenemos a 15. Acá, bueno... He hecho las cuentas con... El rango extra realmente... Puedo poner esos dos... Puedo poner ese... Puedo poner ese... Puedo poner ese... Puedo poner aquí... Vale, eso me falta... 1, 2... Eh... 3, 4, 5, 6 puntos de paragon. Para que este se... Se desbloquee. Bueno, este no tengo por qué ponerlo ahora. Lo puedo dejar parado luego, no. Imagino que podemos hacer así. Y entonces sería... Un punto de paragon menos. 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 Exacto. Ok. Vamos a ver cómo vamos. Ahora sería bueno ver cuánto vamos a necesitar. Si queremos subir el otro glifo. A. Vamos a suponer que así no podemos avanzar. y nos quedamos en la 49 que es una que podemos hacer muy muy sencilla teóricamente sin morir aunque la podría morir porque bueno todo tengo burrada pero aquí podemos ir rápido podemos podemos y podemos mejorar relativamente fácil al último nivel podría saltarte con mucho los 50 por ciento habría los 70% perdonad habría sentido intentar saltarte a lo mejor los 70% si te lo puedes permitir no podía hacer nada ocupaban todo el mapa las dos explosiones tenía que rodear por ahí no sé si va a llegar además de rodear mientras todos me pegan tampoco es la mayor idea así que bueno una idea sería también es subir hasta que le falten niveles para que empiece a tener para que empiece a tener el 70% y entonces hacerme una unos niveles por encima de hecho como he hecho la 52 debería poder repetir la no y la 52 te permite es subir la mejor no aquí la 52 para subir a 46 son seis son seis son seis niveles por encima y seis niveles por encima bueno ya el 70% pero bueno ese sería el último nivel tenemos que subir haciendo 52 lo que nos ahorramos bueno no pero es que no a 45 no es 45 45 el otro nivel es gratis teóricamente no debería estar pensando en estos combates voy a salir justo lo sabía he salido justo la inmunidad cuando estaba pegando la leche pero milimetrado realmente es 45 así que son siete así que si solo haría si hago 52 cuando esté a punto de subir solo haría una de de 70 lo haría una de 70 y dos de 90 y todo lo demás sería 100% 50 una de de 80% justo y desde con menos una politicians ladri estoy un vertical esto es un clearing por cierto así que me la han liado debería haber muerto ese porque he mandado la instrucción a que salte así que no han podido matar nada mientras estaba en inmunidad que no era la idea y no tengo aquí si me lo han liado bien con el de la humanidad detrás y voy a morir qué malo es este piso encima con caminatas todo el rato para todos lados no lo vamos a hacer rápido bicho malísimo piso malísimo bueno eso pues matamos el 5 y lo he dicho ahora vamos a coger el keeper y uno bueno gente aquí vamos a ir dando un tiempo y vuelve a repetir de paso me ayudaría a ver un poquito si puedo estimar la probabilidad de los esta misión ahora de los ancestrales aquí pero bueno realmente si es muy bajo hemos visto creo cuatro ancestrales o algo así cuatro he visto el quinto ya puede ser que haya visto el 5 dejas que me pillen así no puedo se me separa perfecto a cuánto ha subido cuánto ha subido a 36,8 y 6 4 2 con 5 y tal que protege madre mía había un fiar fuera correcto a 36,8 y 6 4 2 con 5 intenta buscar combate más interesante pero no tan grande el ah 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 Gracias por ver el video. 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 Así que en teoría, aunque no muera más, necesito... Y aunque no falle ninguna, hasta 46 son 14. Así que tendría que hacer 4 más. O unos 20 minutitos. Vale. Lo que... Sí, bueno, ahora mismo es que tampoco... Este amuleto a lo mejor es razonable. Para mí me está niñito, necesitaría uno con resistencia a rayos. O buscaré la resistencia a rayos y tuviera dos cosas buenas. Pero creo que no hay ninguno así. Bueno, ahí te voy a intentar sacar la resistencia a rayos. Pero va a ser feo. Demasiado costoso. Y tengo crítico. No hay en espí. Nada. Es que amuleto no me puedo poner todavía. Bueno, vamos a limpiar. Realmente he fijado la probabilidad que hay de greater. Estos son los últimos que he sacado. Solo hay un greater. Aunque es un triple. Pero bueno, casualidad. Bueno, en teoría, si va bien, con 6 hubiéramos puesto este glifo de donde lo teníamos. Que era... Bueno, realmente me sobra, ¿no? Lo teníamos en 24, creo que era, cuando hemos empezado. Hasta... Hasta... El 46. Vale, 6, pues bueno, como lo estoy haciendo, sería media hora. Para ganar otro 10% de daño multiplicativo. Más lo que toque. Vale. Porque sería este. Bueno, realmente luego lo otro que va a hacer es potenciar los nodos raros. Que cuando lo cambiamos a su sitio. Que será luego aquí. No dará algo más de daño de reducción y de golpe de suerte. Y bueno. Podríamos estimar... Son 18 millones más. Vamos a hacer esto para acabar. 18 millones más. Hemos sacado 160 millones. Que equivale al 136. Que me sobran 79 puntos. Así que casi, ¿no? Era poner... Era poner intelecto. Y vamos a poner ese. Y luego había dos de golpe que estaban juntos aquí abajo, ¿no? 79. No, no llego. Me faltaba... Estaría a 1 de desbloquear esto. Ok. Vale. Y ya... Después de eso, pues tenemos que subir hasta que aquí tuviera el máximo de inteligencia que me va a llevar. Porque están un poco distribuidos. No, están muy separados, ¿no? Está uno ahí y tal. Otro aquí y otro... Otros dos por aquí. Y cuando tenga eso... Entonces puedo cambiar el glifo. Este de aquí y aquí. Quitar punto. Bueno, realmente vamos a ver. Realmente aquí vamos a dejar... Este de aquí. O sea que le puedo quitar un montón de intelecto. No sé si me da los puntos. Este se debería... Se puede quedar en 25, así que... Voy a quitarle 4 puntos. Un 20. Voy a quitarle... Algunos más como S y S. Ahora haré 6 puntos. No sé si llego. Sería... Vamos a ver. Sería así, así. Así. No, esto no puedo, por desgracia, ninguno. Tendría que quitar estos dos. Y hacer así. Y tengo 7 puntos. Y aquí puedo llegar... Con 7 puntos. Me faltan 3 más. Seguramente no. No llego, pero me quedo cerca. Así que se podría hacer a mejor el cambio. Queremos pasar este. Realmente es un cambio triple, ¿no? Sería... Sería... Poner el Keeper aquí. Ah, vale. Pero no funciona porque tiene menos rango. Voy a hacerlo así. Sí, sí. Y así me potencia el daño de mascotas, el Rookie Hit y todo eso. Aquí iría el Wills, que todavía no lo tengo igual de tocho, pero le queda un poquito. A mí me faltaría coger... Aquel nodo de intelecto y aquel nodo de intelecto. Y se quedaría igual que estaba. Y a cambio aquí me puedo poner el Undaunted igual de funcional que estaba en el otro lado. Y de hecho esto habría que conectarlo por el otro lado. Para mayor eficiencia. Ok. Y así ya lo dejaré por más listo, porque gano el daño este. Y ese Lookie Hit y demás. Vale. Pues aquí lo dejamos. Así luego me faltaría poner seis puntos más aquí. Y luego pues ir a por el último Dolifo. Básicamente. Pues nada. Otra pestaña más de progreso. Hemos comprobado todos los porcentajes de mejora y demás. Y bueno. No sé si va a tener sentido que grabe en vídeo la siguiente parte. Seguramente no. Porque lo que haría es subir otro Glifo. Simplemente hacer cuatro más morras más. Y ya está. Así que seguramente luego que intentaré un pusear un poco. No sé si me va a salir un C3. Bueno, si me sale un C3 pues confían en mí. Que no me lo he sacado de la manga. Es el único problema. Y haremos un poquito de prueba de pulseo. Después de haber subido el siguiente Glifo A46. Un saludo y hasta la próxima.